Bueno, les voy a platicar un poquito de lo que hacemos, ¿no? Lo que me toca a mí hacer es soft tech, son varias cosas, pero una de mis responsabilidades tiene que ver con los laboratorios de innovación. Entonces tenemos cosas desde quantum computing, ¿no? ¿Alguien ha usado algo de eso alguna vez en la vida? ¿Realidad aumentada? ¿A poco nadie usa Instagram? Y ahora todos los que no levantaron la mano los voy a parar ahorita, porque ahora resulta que nunca han usado un filtro, ¿sí? Pero bueno, un poco lo que queremos hacer con el laboratorio es, obviamente, hacer tecnología en Latinoamérica y democratizar un poco la tecnología, ¿verdad? Entonces, Ahora, algo de lo que también hacemos en el laboratorio son algunos papers que no se alcanzan a ver aquí, en temas como cosas de negocios, en este caso nos fue muy bien con un paper que hasta lo citaron en un journal muy famoso, en una editorial, en temas de cómo hacer reviews de productos, ¿no? ¿Hay alguien que escriba aquí? Un par, muy bien. ¿Quieren platicamos? También se puede hacer en México, por supuesto, que es ciencia, ¿no? Ahora, cuando hablo de inteligencia artificial, más o menos todo el mundo piensa en esto. ¿Quién vio la película? Ya la mayoría, qué bueno, porque esta es la última vez que uso este slide, porque ya la siguiente generación ya no la vio, ¿no? Entonces, este, algunos ha pasado. Entonces, pues obviamente, ni es esta la tecnología que lo va a lograr, tal vez las computadoras cuánticas en algún momento, ni es un peligro que tengamos que realmente correr, ¿no? Digo, la película está buena, pero en verdad, pues todos usamos inteligencia artificial todos los días y no ha pasado nada, ¿no? Nada más para que se den una idea, en 1806, en UK, ¿cuánta gente creen que se dedicaba a la agricultura? ¿Qué porcentaje de toda la gente? En 1806, pensemos. Como ochenta y tantos, noventa y tantos por ciento de la gente. ¿Y ahora cuánta gente creen que se dedica a eso? Menos del dos por ciento de todo el país. ¿Y todos los demás se quedaron sin trabajo? Pues no, surgieron otras cosas. Entonces, yo soy tremendamente optimista en estos temas y obviamente están ustedes en el lugar correcto hablando de los temas correctos, estudiando lo correcto. ¿Quién de ustedes aquí sabe Python? Muy bien. R. Yo les recomiendo Python, pero está bien porque algunos profesores luego me regañan. Pero ahí vamos. Sí hay todavía cosas interesantes que hacer en R, por supuesto, pero definitivamente Python funciona mucho. ¿Quién de los que sabe Python sabe, por ejemplo, JavaScript? Muy bien. React. Flutter. Ya se puso muy esotérico. Muy bien. A ver, ¿quién sabe todavía C++? Hay muchos. Iba a decir COBOL, pero no quise que lo tomaras personal. Oye, lo voy a decir en broma, pero hace poquito estuvimos haciendo una prueba con un cliente para tratar de convertir COBOL a un lenguaje un poquito menos del siglo XIV. Pero entonces no está tan descabellado. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de... Mucha gente piensa que la inteligencia artificial es como el fuego o la electricidad. ¿Han escuchado algunos de ustedes esa metáfora? ¿No? Pero bueno, personas muy importantes de la industria han hablado de eso. A mí no me gusta esa metáfora porque ni descubrimos el fuego ni descubrimos la electricidad. Y por el nombre de inteligencia artificial, pues obviamente no existía en la naturaleza. Esta metáfora me gusta un poco más. Y es sobre la rueda. ¿Por qué la rueda? Bueno, pues porque hasta para VAVOLAR se necesitan las ruedas. Y siempre decimos culturalmente, quieres reinventar la rueda, como si fuera el invento inicial de la humanidad. Y probablemente lo es. Entonces, más bien, yo creo que la inteligencia artificial y particularmente la inteligencia artificial generativa se va a convertir más como en la rueda. Pero esta rueda es una rueda medio moderna. Las ruedas las empezamos a hacer un poquito antes. Entonces, se han convertido en parte de lo que somos como humanidad. Así como los perros y los gatos son parte de lo que somos como la humanidad. Ahora, déjenme platicarles un poco del contexto. Aquí todo el mundo estaba vivo en el 2017, ¿verdad? Híjole, qué bien. Les digo que ya tengo, voy a volver a actualizar estos slides el otro año. Este lo vamos a echar, vamos a empezar en el 2019. ¿Qué pasó en el 2017? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que siga este tipo de tendencias? Digo, lo que hacemos en el lab es justamente entender lo que está pasando. Estamos trabajando con inteligencia artificial generativa desde 2019, final de 2018. Ahorita les voy a platicar un poco, pero ¿alguien sabe qué pasó? Algo trascendental pasó en inteligencia artificial. Y es, salió esta película. ¿Quién la vio? Nadie, ¿verdad? ¿Todo el mundo sabe qué es? Más o menos. Sí, bueno, digo, dices, ¿de qué estás hablando? No, no, realmente las redes Transformers, en un paper muy aclamado que se llama Todo lo que necesitas es atención, se descubrieron en este año. Entonces, el chat GPT no nació en el 2022 de la nada, nació de lo que había estado pasando los últimos años. Y si habían ustedes estado cerca, habían escuchado este concepto de Large Language Models. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy te vamos a platicar. Pero básicamente, pues le pusimos todo el internet y todo, y literalmente todo el poder de cómputo de muchos datacenters para hacer un modelo más, más, más. ¿Sí? Pero bueno, ahora, eso es un punto importante, vamos, en la historia de lo que esto es. Ahora, en 2019 pasó otra cosa interesante. ¿Alguien sabe? ¿Ideas? ¿No? Chat GPT-2. Pero GPT-2, más bien. ¿Sí? Y este modelo, obviamente, pues todo el mundo vio los demos, estaba muy interesante. Ahí es cuando les platico que nosotros 2018-2019 empezamos a ver este tema. Oye, 2018 era más BERT, era el poder de GPT, se hablaba de que no se iba a liberar esto, que porque era tan, tan fantástico, ¿no? Que, pues que podía quitar el trabajo a mucha gente y que se podía usar de muchas malas formas. Luego lo liberaron, ya quieren que liberara otra versión cada cinco minutos. Entonces, nada más nos duró un año este tema de vamos a ser buenos y cómo creen, no vamos a hacer esto. Ahora, obviamente, en el 2022, es el año que cambió el mundo. Está medio charra esta imagen, pero quiero aclarar algo. La hizo la inteligencia artificial, ¿no? No la hice yo, no la diseñé. Entonces, pues no le puedes pedir todo todavía. Este es uno de los mejores modelos que existe, porque está conectado a Chat GPT Pro, es la mejor versión de DALI que usa OpenAI, y entonces todavía no está así que ya es súper bueno, pero bueno, me sirve para los propósitos de la gráfica, ¿no? Entonces, este podemos decir que fue como que el año que cambió el mundo. A nosotros nos fue un poco bien porque ya estábamos trabajando en eso, ¿sí? Y vamos a hablar ahorita de algunos conceptos. A ver, todo el mundo ha visto, si quieren darle un segundito para leer lo que está aquí en la, en el slide. A ver, y les voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio nomás para que me ayude. ¿Se pueden parar todos tantito? Gracias. No crean, no es para golpear a nadie, nomás hagan espacio ahí, ¿no? Es, a ver, no me falta nadie. Vamos a hacer una pequeña para entender cómo está el, el, ahorita el entendimiento y lo demás poderlo, o subirlo de nivel, o bajarlo de nivel, o ajustarlo, ¿sí? A ver, del LLM, ¿quién no había nunca escuchado qué es un LLM? Ayúdame a sentarte, gracias. ¿Sí? Para ir viendo, órale. A ver, un modelo fundacional, ¿quién nunca había escuchado ese término? ¿No? Bien. Sentando. Fine tuning, si lo habían escuchado. Muy bien. Un prompt, si lo habían escuchado. Un embedding. Muy bien. Y una base de datos vectorial. Entonces, tenemos como de todo. Como el 30%, son usuarios avanzados, o han usado esto. De los que están todavía parados, ¿quién ha programado algo de esto? ¿Alguien? ¿En qué? Ok. ¿Alguien ha usado algún SDK, algún como blockchain, ¿verdad? Muy bien. Nosotros hicimos uno, porque tenemos nuestras propias diferencias, con Lampchain, pero muy bien. ¿Alguna otra cosa que hayan usado que hayan usado de programar? ¿Has hecho algún, o sea, por todos ustedes han hecho un prompt en GPT, por ejemplo. Muy bien. Pero no ha programado. O sea, programado como el 2%, más o menos. Gracias. ¿Sí? Este, ahora, no pregunte para los datos vectoriales, pero ahora se pusieron tan de moda que yo me imagino que todo el mundo las ha escuchado. ¿Sí? ¿Todos saben que es un vector? Bueno, si alguien no sabe, porque alguna vez le puede dar pena, al ratito vamos a, espero que al ratito mostremos algo que estamos haciendo para visualizar estos vectores y los embeddings y ayude a pensar que es un vector. ¿No? Mi background es en física, entonces no get me started con este tema. Por favor, mejor vamos a dedicarle el tiempo a otras cosas que no sean tan aburridas. Pero, pero sí, el tema de los vectores, pues realmente, si llevaste tu clase de física, para esto servía. ¿Sí? Ahí vamos. Bueno, entonces el 22, salieron muchos de estos conceptos, pareciendo de la nada, estamos a finales de 2023, pero ha sido una carrera, en dos meses Chatipití llegó a cuantos, todo el mundo sabe, más de 100 millones de personas lo usaron, es la tecnología en la historia de la humanidad, más que el fuego, que la rueda, definitivamente, este, que se ha usado o difundido más rápidamente. ¿Sí? Y está fácil cuando había neandertales, pues no había 100 millones de personas juntas, entonces pues, no creo que tenga mucha competencia en ese aspecto. ¿No? Ahora, fíjense, este es el slide como más técnico que les voy a mostrar, todo lo demás es mucho más práctico, pero es para algunos otros conceptos que tal vez, ¿se acuerdan que más de la mitad separó a los principios conceptos? Pero ahí vamos, es, oye, es, tengo un modelo que es unimodal, es decir, le doy texto y recibo texto. Y como la imagen que yo mostré, hay modelos que son multimodales, le doy una descripción, y me da un cato allá, ¿no? Oye, le doy un dibujo y me lo describe. Oye, le doy, le pido que me haga una canción y me da un audio. Estos son modelos multimodales, son una realidad. La inteligencia artificial generativa está cambiando todas las otras ramas de la inteligencia artificial. La primera vez que yo usé ChatGPT y le empezamos a decir, oye, hazme un enegrama, ¿le dice que es un enegrama? ¿Lo han escuchado? Algunos de los que han programado. Es algo medio técnico, no se lo tienen que saber, pero el tema es que puede, resulta que este tipo de modelos grandotes pueden hacer cosas que otros, otros programas hacían de una forma sencilla. Tal vez más cara, pero sí sencilla, ¿no? No lo pueden hacer todo y podemos platicarlo con un par de tequilas también, sin problema. Aceptamos café también, no se preocupen. Pero bueno, entonces, ahora ya con esto todos tenemos un más o menos un entendimiento igualito de lo que son este tipo de modelos, de qué logran, oye, pues qué logran todo lo que está de la derecha, pueden construir texto, pueden sumarizar texto, pueden inventar cosas, pero siguen siendo un autocomplete glorificado. Así que todos ustedes que han usado un iPhone o un Android, ¿verdad? ya más o menos se entienden cómo estas funcionan. Si se fijan en el Android o en el iPhone, no funciona muy bien, por lo menos no con mi letra o con mi mente, ¿verdad? Pero aquí sí funciona muy bien porque lo que usaron fue todo el Internet para entrenarlo. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que entiende el lenguaje más o menos bien, que es multilinguaje, que razona más o menos bien. La desventaja es que pues trash in, eso no ha cambiado, trash out, ¿no? Entonces el modelo puede hacer cosas que no queríamos, ¿sí? Como los niños de 12 años, por ahí la gente de Stanford decía, oye, es un paper de chat DPT, pues a lo mejor está como en prepa secundaria, ¿no? O sea, no tiene un nivel para armar un paper de verdad científico como si lo digamos arriba, pero para la mayoría de las personas es mejor de lo que pueden hacer en inglés, hasta en español. Perfecto. ¿Alguna duda, comentario? La idea es que lo hagamos lo más interactivo posible, no nos esperamos hasta el final si quieren preguntar algo, si ahorita vamos light, pero la idea es que al final de la sesión entiendan cuáles son todos los componentes que nosotros creemos y lo hemos visto con bastantes analistas, debe tener una plataforma adicional de los modelos, ¿sí? Pero si tienen cualquier pregunta, allá nos ayudan y la idea sería, sí, perdóname, ¿tu nombre? Fernanda, muy bien, gracias. Muchas gracias. Mira, no venía preparado, pero el siguiente slide te contesta un poquito la pregunta. Ok. Todas esas cajitas que no están donde dice LLM Store, digo, la mayoría está acá, pero no me van a esculpar tantos de allá, pero los que no están aquí, se necesitan para que ChatDPT y los modelos relacionados puedan decir la verdad o no alucinen. En la naturaleza de los modelos como los conocemos hoy, alucinar es parte de todos los días, porque no saben bien decir que no, a menos que tengan algunos de estos guardrails, ¿no? Son como los niños que necesitan ponerle los, como se dice, los corralitos. Entonces, en resumen, en general va a pasar, pero hay muchos mecanismos y ahorita los vamos a platicar justo en el siguiente slide. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, miren, entonces, nos hemos dado a la tarea de crear una plataforma, le llamamos Frida, particularmente en esta parte de Generative Artificial Intelligence. El objetivo es poder usar este tipo de modelos de manera segura y en todas las aplicaciones posibles. Es decir, es fácil hacer algo con ChatGPT. Sí, si es SlankChain, puedes hacer algo en cinco minutos. Un niño de 15 años lo puede hacer. Lo que es difícil es hacerlo de manera empresarial, a escala y asegurarte que no va a alucinar y realmente probarlo con lo que se tiene que probar. Porque, insisto, es un poco la dicotomía. Como es tan fácil hacer algo, pareciera que no hay que meterle ingeniería, pero al contrario, porque por mismo que es muy fácil y que cualquiera puede usar ChatGPT en su casa gratis, pues realmente hay que meterle mucho más ingeniería para hacerlo a escala, para hacerlo seguro. Imagínate que tu compañía, es más, tu startup de mañana hace un ChatGPT y alguien encuentra la manera de preguntarle cómo hacer NAPAN, de preguntarle sobre los nazis o sobre algún comentario. Entonces, el riesgo no solo es de la seguridad de los datos, es también de la reputación. Y por eso hay que meterle toda esta ingeniería, además de ChatGPT. Entonces, ChatGPT y los modelos similares es donde está el LMStore. Oye, ¿por qué multimodelos y ChatGPT funcionan muy bien? ¿Quién es un modelo que no sea ChatGPT? ¿Alguien? ¿Por aquí? Nadie. ¿Sí? Algunos. Bueno, la razón es que aunque ahorita hay modelos muy, muy grandes, lo que probablemente vaya a pasar es que haya modelos medianitos que sean muy buenos para tareas distintas. Entonces, imagínate que tú quieres generar código en Python, voy a poder usar un modelo, pero ¿qué pasa si quiero usar código en Apex, que es el lenguaje de Salesforce? Tal vez no tiene los mismos datos y no me va a dar los mismos resultados, pero un modelo mediano entrenado muy bien en Apex me va a dar esos resultados. O, muchas compañías están haciendo o están probando haciendo estos modelos con datos de muy alta calidad a diferencia de cómo se entrenaron los modelos originales. Entonces, primer concepto que vamos a conectar. Fundational Model es el modelo original que costó 4 millones o 50 millones o 15 millones. Algunos no sabemos, pero están alrededor de esos números. Luego, ese modelo se le trabaja y se genera un modelo fine-tuned o que puede ser a lo mejor un modelo especial para Python, por ejemplo, pensando en código que tal vez muchos entienden o especial para atender instrucciones, tipo chat o especial para hablar lenguaje de healthcare o de otras naturalezas. No hay tantos casos donde valga la pena, pero va a ser difícil hablar de eso en esta junta. ¿Vamos bien? Sí, entonces, le metimos la cajita de caché y memoria. Oye, ¿por qué es necesaria? Porque, uno, el costo se puede disparar, dos, desgraciadamente, y esto no lo entendemos muy bien, ¿sí? ¿Alguien trae una moneda? ¿Sí? ¿No? Por ahí, bueno. Imagínate que estás tirando la moneda varias veces. ¿Puedes predecir qué va a pasar con la siguiente cara cruz? Pues la verdad, no. Es más, si lo hacemos en un número grande de caras o cruces, va a tener comportamientos bien raros. Predecibles, pero raros. Probablemente, como humanos, sin conocer las estadísticas, es difícil de predecir. Por ejemplo, si ustedes hacen eso 200 veces y no encuentran una ráfaga de seis cruces o seis caras juntas, o sea, obviamente, cara o cruza, así se llama, probablemente los datos sean falsos. Porque así va, o sea, es decir, porque las distribuciones estadísticas hacen cosas raras. Bueno, imagínate, eso es con una moneda, con un LLM que tiene billones de parámetros, pues resulta que se da una propiedad emergente muy interesante, que no siempre que le pregunto lo mismo, me va a decir lo mismo. Y eso está padre si quieres que tenga personalidad, pero no está tan padre si estás haciendo data science o queriendo salvar vidas, ¿verdad? O haciendo algo más crítico. Entonces, por eso tenemos que ponerle un caché, tenemos que ponerle una memoria, tenemos que ponerle otras cosas. Porque insisto, este escenario, el doctor dice, a ver, dame el diagnóstico y hoy anda de humor el chat GPT y me da el resultado A o el resultado B, pues es muy peligroso. Entonces, insisto, está padre, la tecnología funciona, las capacidades y el potencial son reales, pero también hay que balancearlo con el tipo de aplicación que quieres usar. oye, estoy haciendo una startup de chismes y entonces es como un diario al que le platicas como si fuera tu amiga. Bueno, pues el riesgo es muy bajo, no se preocupen, qué bueno que me dé cosas distintas, ¿sí? Pero bueno, ese creo que es un muy buen ejemplo de por qué se ocupan esos dos. Oye, la otra parte, LLMOPS, ¿sí? es la observabilidad. Porque si hoy algo falla o si algo me dice o si me contesta mal, yo realmente tengo pocos controles en ChatGPT para saber qué hizo y cómo lo arreglo. Entonces, nosotros tuvimos que construir toda una plataforma para darle observabilidad. Entonces, cuando un cliente vaya y cree un nuevo chat, pues vamos a poder saber qué está pasando. Y me voy a regresar hasta la salida, ¿no? Ahí le puedes poner lo que sea. Las aplicaciones que estamos viendo son un chorro y les voy a mostrar dos, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Perdón? No, perfecto. A ver. Entonces, construimos un Knowledge Base que lo que hace es que le subes cualquier tipo de documento. Aquí particularmente le estamos subiendo algunos currículums sintéticos y entonces le puedo hacer preguntas sobre esos documentos. Este UI no está pensado para usarse en producción. Como vieron en el diagrama, esto está atrás y luego le puedes poner el UI que tú quieras. Pero de esta manera puedo hacer todas las pruebas, afinar el modelo, afinar los embeddings, y lo puedo hacer. Ahí le hice una pregunta y me va a contestar y esto tal vez lo han visto muchas veces. Se pone más interesante cuando empezamos a hablar de los embeddings. ¿Se acuerdan que les dije, no? Ahora, se los voy a mostrar. Entonces, yo aquí tengo lo mismo, tengo mis Knowledge Bases, tengo documentos que les subí, pero ahora los voy a visualizar. ¿Se acuerdan de Física 1? Les decía yo al principio, bueno, pues esos son los embeddings. Los embeddings son vectores que en este momento, en lugar de pasar de 756 dimensiones, las estamos mapeando, ¿sí? Algo que podamos entender los humanos. Y entonces, sencillamente, conceptualmente es, oye, si está cerca, significa que semánticamente están relacionados, entonces lo que hacemos es, el usuario le da una pregunta, los datos pueden ser gigabytes de datos empresariales, nosotros decidimos qué chunks o qué pedacitos de párrafos o páginas o chunks, le vamos a llamarle así generalmente, le voy a dar al modelo para que el modelo los lea, vamos a decirlo así, y utilice esa información para contestar. Pero esta visualización nos ha ayudado mucho a arreglar cosas que no estaban tan bien. Porque insisto, hacerlo una vez funciona, hacerlo en un demo funciona, pero hacerlo en la vida real significa que hay que hacer ajustes más complejos, ¿verdad? ¿Cuántas veces de ustedes, a ver, en la fila 2, 3, por acá, ¿cuántos de ustedes han usado Chai GPT, los dos? Por ejemplo, ustedes dos, ¿sí? ¿Tú también? ¿Para qué lo has usado? ¿Perdóname? ¿Para pruebas? ¿Tu amigo de la izquierda? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Emilio, ¿tú lo has usado para algo? Ah, bueno, ¿alguna vez te he dado una respuesta que no querías o que no pensaste debería dar? Bueno, este tipo de herramientas nos ayudan a poder hacer eso a escala, ¿verdad? Entonces, bueno, ya les cumplí lo que les prometí y voy a terminar con un, este, con un, otro ejemplo, ¿sí? A ver si se escucha el audio y si no, se los platico. Esto, lo estamos haciendo porque te pones los meta-quest, lo ves en el metaverso y lo, parece que no. ¿Dónde está esto, por favor? Zendala es un destino de la isla located en el Mediterráneo y su lugar específica geográfica no ha sido disclosed. Pero, ya lo voy a apagar, pero la idea es explicarles un poco, yo me pongo los lentes, entro al metaverso y tengo un agente virtual que conectado a estos nobles faces que les platicaba ahorita, puede hablar exclusivamente de mi información y habla bastante bien, medio mes interactivo, pero bueno, es un poquito nada más para ver cómo esta inteligencia artificial es una tecnología que realmente utiliza diferentes cosas, se llama una innovación combinatoria, hay muchas combinaciones de cosas que van a transformar lo que queremos hacer y por eso tuvimos que construir esto de la plataforma y por eso hay que estudiarle, hay que darle, no nada más déjame hago el launch y ya tengo ya mi startup mañana. Muchas de las startups que quisieron hacer eso, hace cinco días o menos, les quitaron todo el negocio, ¿verdad? Entonces, por eso hay que darle una pensada, pero un mensaje para mí primordial es, en México se puede hacer software, se puede hacer tecnología de alta calidad, tecnología que salga de todos lados, que hagan todos lados, obviamente en Latinoamérica, porque estamos en México particularmente, entonces, pues lo que hay que hacer es trabajar como le hacen los chinos, echarle ganas y ahora estamos en un momento muy crítico de la historia de la humanidad, probablemente en la vida de todos los que están aquí no va a haber un cambio tan fuerte en la tecnología como el que sucedió este año. Gracias.